Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Shin Megami Tensei, estamos aquí en la embajada con el embajador, se nos dio el nombre, ya pero el tema es que en el episodio pasado quedamos en que fuimos a ver a Gotou, nos contó sus planes, o sea no, Gotou nos contó los planes del embajador, que el embajador quería destruir todo con las bombas nucleares, pero cuando venimos a venir al embajador nos contó el plan de Gotou, que Gotou quería invocar a Lucifer y iba a crear un caos en Tokio, entonces no sabíamos en que lado ponernos, y yo de verdad que todavía no sé de que lado ponerme, pero porque los dos lados son malos, uno va a devastar Tokio, va a morir gente inocente con la bomba nuclear y tal, y los otros van a estar llenos de demonios, y los demonios no están siendo unas criaturas pacíficas ni no, entonces yo creo que vamos a ver si hay un camino intermedio que no ayudara ninguno de los dos, a ver si hay alguna opción, habéis decidido ya, en vez de ayudarme, no, no te voy a ayudar, ya veo, entonces penséis que estar bien, dejar a Gotou en paz, él habla así porque es gringo, habla mal supuestamente el japonés, que supuestamente aquí estamos en japonés, no, tampoco quiero ayudar a Gotou, si vosotros paráis y pensáis racionalmente, yo seguro que vosotros llegaréis a buena decisión de ayudarnos eh, ya, a ver, quiero ver si puedo saber no, ah, me equivoqué botón no habéis decidido, querés escuchar el misterio otra vez no, no ah no, pues dice 230 yo al si tendría que ser abierto el facebook, ah, me ser había olvidado carrying eemmmmm ya, ya, por su momento yo tendrme que ir escaleras esto tenia ascensor creo ahh, por aca no eeeem ¿Por dónde? Y tengo que dar la vuelta A la derecha Por acá Go, go, go ¡Suscríbete! 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 Son débiles del rayo Con Isa más que suficiente Si dije hacia la derecha Ya, quise venir acá donde Gotou, yo creo que si le dije que no al embajador tendré que decirle que no también a Gotou Pero Gotou tenía un ascensor, este sí me acuerdo, vamos a usar el mapeador El otro era el que no tenía ascensor, el embajador Ya, aquí está, está hacia la izquierda, ya lo vi, es donde yo no entré, sale bloqueado el camino Ah, pues se entraba por acá Ahora se va acá, ascensor, que bueno, me equivoqué, de la pura emoción Al piso 3, está en el último Gotou Vamos a ver qué pasa si le decimos que no a los dos Y acá hacia dónde es Hacia la derecha, ah, fácil Por acá Por acá Por ahí y por acá ¿Quieres entrar? Eh, ya, sí, estoy preparado Creo que ya os habéis decidido, entonces, ¿qué haréis? ¿Vais a ayudarme? No, tampoco te habéis me ayudado a ti Nos tratavís a oponeros a mí Muy bien, amigos míos Me temo que no me queda otra que mataros ¿Ocupados de ello? Ya, son dos Pichasha y Nue Uh, vamos a matar primero a Nue Lo tengo Nue Vamos a tirar el rayo, a ver qué pasa Ah, le pega uno solo A ver si le pega más Azumi No puedo defender ¿Tú qué tenías? No puedo dormir No hay nada Necesito dormir a uno Ya, está bien Ya sea, ya No tiene efecto Ya, no le hace nada El rayo al zombie ¿Va por morir? Asumi, ahí tienes Ah, que Asumi se defienda Porque Asumi es la que tiene la magia sanadora Ya, todos ataquen Menos tú Ya, no es todo difícil Pero la sabía Sabía que no salía más Ese es Bicoc Me parece más difícil que el otro Ya, será Matar a Bicoc Quiero ver si le pego a Azumi A Azumi, a ver si le pasa algo Tu gusana A lo mejor es inmune a los golpes físicos Ya inmune al rayo Asi, intento de ataques físicos ¡Pega mucho! ¡Pega mucho! ¿Se me ha murido de un golpe? ¿Me parece que ahí es peligroso? Se tiene que invocar a alguien No, todavía no Si pega tanto Se pega tanto ¿Por qué no son ustedes? Mejor ir así porque estaba muy fuerte hermano Por si acaso lo que estoy haciendo es atacar solamente con Chelo Y con lo demás defenderme Porque el mano pega mucho Ven Aparte es rápido Y ahí sí Uh, estaba difícil Veo que mis demonios nos han supuesto problemas Si quieres que las cosas salgan bien, hazte hacerlas tú mismo No Oh, se enojó Y ahora sí voy a invocar a las niñas Ah, está el jefe Voy a invocarte maldito Ah, Triada Quizá No podrías No, me acuerdo que hacía eso Vamos a ver si lo hace el rayo Esto no podemos terminar Por si acaso Rayo Poco le pega Ah, pero la paraliza Entonces Se va a atacar Google va a Tear el rayo Se va a atacar Si lo mantengo paralizado lo más que pueda Si lo mantengo paralizado lo que pueda Está bien Tu, un poco que le tienes que tener el rey 2, y tu defiendes el museo, ah, vieron, ahora fallo, nada más que me defendí. No le veo que salga el icono de él cuando le quede para acá había, nada. No, le he paralizado más. Se ha ido. Ahí volví a Isa. O sea, le voy a cagar la magia a Isa. O sea, a Bocle. Le voy a cagar la magia a Isa. O sea, a Bocle. Tengo que aguantar todo. Paralizo, lo he paralizado. Bien. En este turn nos vamos a tirar el rey. Si, le gané. Oh, la escalera. Estaba subiendo inteligencia parece, ¿no? No, bueno. Eh, salvo en la magia. Me di un hechizo. Me di toco Tetsu. Un arma debe de ser. ¿Acaso os habéis parado a pensar en cuáles serán las consecuencias de mi muerte? Habéis cometido un grave error. Oh, tiene razón. Nadie. Tiene razón. Si le estaba llevando a cabo la invocación de los demonios. ¿Qué va a pasar ahora? Ya. Llegué a donde estaba el empejador. Quiero ver si a lo mejor también tengo que morarlo a él. ¿Ya ha rotado Gotou? Vaya, vaya. ¿Qué pasa? Debo admitir que eso ha sido todo un logro. Habéis hecho bien. Soy de deidad Thor. Y en nombre de Dios os doy las gracias y aplaudo vuestra buena obra. ¿Seguirás luchando en el nombre del Señor? No. Decid entonces que os oponéis a mi voluntad. Como castigo. Yo. El gran Thor. Me llevaré a vuestras vidas. Espero que esto es lo que le van a hacer. Si no. Si yo voy de parte de él. Él va a tirar la palma nuclear en Tokio. No creo que haga eso. Eh, ya. Vamos a atacar. Él usa pistola. Él usa el rayo. No, el rayo no. Fijo que el rayo no le va a hacer nada. Fijo que el rayo no le va a hacer nada. Si acaso. Él hizo una lagarta gracia. Vámonos. Fallo. Sin parar. Le hace bien daño. Creo que está bien. Un mal ataque hizo. El ataque hizo a veces pega muchas veces. Por eso quiero usarlo. Sionga Me paralizó Abre ese amiguito Nos mató de un golpe ¿Cómo? Bueno, es que defendernos con ello Nos mató de un golpe No se le pega más Y ya, dispara Espana Y cura Me voy a jugar, cura Bien, si Bien No quería que le pegara la heredad No quería que le pegara la heredad No quiero que le pegara la heredad Por no. Ah, 10 más. Pero me paralizo. Ahora si. La ve, no. Está paralizando mucho. Por favor, quiero curar. Ahí sí. Bien, le gané. Y ahora, lo que no sé qué va a pasar ahora. Váganla caga. A ver. Y pensar que he sido derrotado por unos... ...meros humanos. Pero es tarde. Ya he activado mi martillo. En unos momentos, misiles nucleares y CBM. ¿Alcanzarán Tokio? Tokio y los demonios desaparecerán para siempre. ¡Gloria a Dios! Y a su reino milenario. Manchalora. ¿Me tengo que ir? ¿Por acá? ¿Por acá era o no? Sí, escalera. ¿Teniste el segundo? Uy, ¿por dónde era? No, por acá no. Acá. Voy a morir. No, andará para acá. Ya, por ahí el fondo. Allá, allá, allá. Se ha acabado el tiempo. Bueno, el segundo del mundo. Mi booty no me acompaña. Deja que lo ha llorado. No mi arrive. Adiós Chelo Usó transporte Era muy poco tiempo, no podía salir de ahí Eran 30 segundos ¿Se sacrificó? ¿Quién eres tú? Por fin has despertado Soy Eno En-no-osuno Veamos Hay dos más que también han logrado llegar hasta aquí Creo que conoces A ambos bastante bien Búscalos y vuelve Cuando los tres estéis aquí Os contaré los detalles Si resultas herido o quieres descansar Ni saben, aprendices Senki y Goki Se ocuparán de todo lo que necesitas Puedes encontrar a ambos en las salas que hay junto a mí Entonces no tengo ni idea de qué pasó A ver, él venía de acá Él estaba acá, ¿no? Sí, aún no se han encontrado a los otros Voy a buscarlos Y vuelve a verme Ahí dice que Senki y Goki están acá ¿Quién eres Senki? El amo Eno-osuno Me ha ordenado que guarde tu progreso Si así lo deseas Sí, voy a guardar Sí, continuar, sí Así se me escucha Eh, 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 eh Están fuertes, están fuertes Uy, están fuertes los monos ¿Este me cura? Goki, el amo Eno-osuno Me ha ordenado que cure tus heridas y trate tus dolores Ya está, buena suerte Bueno, porque me habían sacado la cresta recién El primer enemigo ya me sacó la cresta Ah, a lo mejor puedo reclutarlo, ¿no? Ah, amenazante Está intentando huir Detenerlo ¿Qué engañones tú? Indorarlo Me aburras, me largo de aquí Me aburras, me largo de aquí Huyo Sí, estoy harto de tener que ser así Seré todo demonio Pero, ¿me funcionarás una tía bonorra? Sí Vale, pero primero Dame una muestra de sinceridad Esmeralda, ¿sabes? Me gustaría tener eso Dámelo y quizás decía Sí, sí, tengo una Vale, seré todo demonio Bien, tengo mi primer aliado ¿Vamos a invocarlo? Sí, porque acá están no solo Vamos a sacar la cresta Así que le vi qué magia tenía No, eh, como lo había, acá me gustó ¿Qué pasa esta canción? Tiene Sio, Nana y Paso Ale Paso Ale debe ser un... Submovimiento extra Paso Alegre Manción Oh, oh, oh Tranquilos, tranquilos De a poquito, de a poquito Me despierta La puerta está cerrada Ahí, por acá Aquí te ayuda ¿Quiénes ves? ¡Chalo! ¿Tú también estás aquí? ¿Qué es este sitio? Estaba buscando a Isa Cuando me... Cuando de repente Me cegó un destello blanco Fue de la bomba nuclear Lo siguiente que recuerdo Es estar aquí En fin Eso ya da igual Así que vayamos a buscar una salida Qué bien Entramos a Jonathan Y Jonathan tiene el mapa, ¿verdad? Menos mal Es mapeador Estaba perdido ya Me voy a revisar ¿En qué parte estoy? Necesitamos conseguirlo Deberías alejarte de mí Si sabes lo que te conviene Con el suelo Pose de combate Hay que luchar Adelante Calmarlo ¿Qué quieres? Suéltalo ya Sé mi demonio Dame Ya Sí, sí Aún no es suficiente Sí, sí También Te ves fuerte, amigo Perra vital Sí Ya, también Que si le hacía todo Todo nomás Sé de tu servicio Muy bien ¿Y este? Místico Apsara ¿Se aguanta también? Amenazante Voy a jugar bien de ti, pequeño Te provoca Acercarte Ah, no Me das asco Oye Le di a como un demonio Para que gaches Oh, oh, oh Creo que es fuerte Creo que es resistente A la ataque Es físico Ehm ¿Van a invocarlo? Tanki Oh, tiene calidad de vida Creo que eso No es que es resistente Es que tiene calidad de vida ¿Qué tiene? Tanki Ya Sucuja a blastar Muro ajo Ahí está Ayuda Que alguien me ayude Chelo ¿Eres tú? Gracias a Dios Primero Sawa Se me escapa de las manos Y ahora aparezco en este sitio tan extraño Joder Este No debe ser mi día Bueno El caso es que los demonios de aquí Son bastante fuertes Sería idiota si fuera A por ellos yo solo Vamos Me voy contigo Bien Ahí tenemos los dos Puedo volver donde estaba el loro tipo A ver si me cuenta lo que pasó Ahí sí Es guardar O sea, curarme primero Ya Amigo Cuéntame todo lo que pasó Veo que los tres estáis juntos Muy bien Empezaré diciendo El lugar donde estáis Esto es el Kongokai Desde vuestro punto de vista Este lugar es más o menos Como el más allá O el abismo ¿Estamos muertos? En cuanto al mundo del que venís Ya no existe como tal La destrucción de Tokio Ha propagado un holocausto nuclear A escala mundial La civilización tal y como la conocíais Ha desaparecido ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo es la tierra ahora? ¿Está destruida? No hay por qué preocuparse A pesar de la escala de la destrucción La humanidad ha conseguido sobrevivir En ese caso Por favor Mándanos de vuelta ¿Estáis seguro de que sería una humanidad? El mundo ya no es como lo recordáis Puede que incluso sea peor Que el abismo Con todo el caos y destrucción Que reina actualmente Eso solo me da más ganas de volver Para devolver la paz Si insistís Es posible volver a vuestro mundo Si eso es lo que deseáis Podéis escuchar primero mi petición Ya Muy bien Hay un manantial dentro de Kongaki Kongakai Me gustaría que conseguirais Un poco del Soma Que explota en sus aguas Si no os dais prisas El manantial se sacará Y tendréis que esperar A que el Soma vuelva a fluir por el Ya advierto la puerta azul Cuento con vosotros Ya Eso lo vamos a hacer En el siguiente episodio Así que Ahora lo dejo por acá Y espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Shin Megami Tensei Astro Por lo visto Ahora el juego ya cambió completamente Porque el planeta Tokio Por lo menos Ya no es como una ciudad normal Ya Nos vemos Chau Chau